Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al yermo, bienvenidos de nuevo a Fallout 3, en el comienzo del DLC de Pit. Los que lleváis tiempo en el canal sabéis que este Fallout 3 es una de mis debilidades, cada X tiempo, cada X meses me gusta cargar una partida, o cargar la partida, que es la partida, donde tengo absolutamente terminado el juego principal, que está en el canal, por cierto, dejaré por ahí un enlace a la lista de reproducción, con el X-Play completo de Fallout 3 y el X-Play completo del DLC Point Lockout. Pues como os digo, siempre cargo la partida y me gusta perderme por el yermo, cada 2 o 3 meses, siempre me gusta echar una pequeña partidilla, ¿no? Y como ya dije, terminamos el DLC Point Lockout y quedó la cosa ahí, os comenté que íbamos a seguir con los DLCs, y ha llegado el día. Hoy vamos a comenzar este DLC de The Pit, un DLC que fue el segundo, creo, que jugué en PS3, la primera vez que jugué Fallout 3, hace muchísimo, mucho tiempo, estoy hablando, no sé, no sé, mucho tiempo, mucho. Y es un DLC que está ambientado en la ciudad de Pittsburgh, y que realmente no recuerdo, vamos, absolutamente nada, porque ya os digo lo que una vez hace mucho, mucho tiempo. Y tengo dos cosillas en mente, eso sí, uno que tiene muy pocas misiones, si no recuerdo mal, muy pocas, muy pocas, como 3, 4 o algo así. Es largo, pero son misiones muy largas, y en números son muy escasas, y es un DLC durillo, en el sentido de que es un DLC bastante duro, por la historia, por lo que se nos cuenta, por lo que nos presenta, es un DLC bastante, bastante oscuro. Y comienza con la misión en la fosa, encuentra el origen de las transmisiones de radio, llegó una transmisión de radio a nuestro Pit Boy, y nos marca exactamente este punto, cosa que vamos allá. Vamos, continuando la misión, bueno, perdón, continuando la partida, obviamente, que hicimos en su momento del juego completo, y de Point Lookout. Estamos justo después, en la línea temporal de terminar la historia, de terminar, cuando terminamos la historia de Point Lookout. Vale, pues, vamos bien por aquí, señores, sí, creo que sí. Armamento. Ahora mismo, así sobremanera, escopeta, vale, la ametralladora, al láser, y el fusil de asalto chino. Eso es exactamente lo que llevamos. Vamos, radiazón a saco, y de Pit. Cuidadito, cuidadito. Señora, muévase, por favor, quite la tubería y muévase. ¿Lo mataste? ¿En serio? ¿Lo mataste tú con la barra de acero? Está huyendo. Esta no me va a decir tampoco nada, porque... Voy a guardar el arma, a ver si me habla. ¿Hola? Dios, tengo los cascos, ha hecho mil. ¿Hola? Nada. Esta gente no me dice nada. Bueno, pues nada, una nevera, bien. Bien. Oh, genial, no, es por aquí, perfecto. ¿En serio no es por aquí? Hay que traer a la nevera o algo. Uh, sorpresa, agua purificada, tío. Pues no es por aquí. Vaya, esto no me lo esperaba. No, es arriba. Pues no, no vamos bien por aquí. Ay, amigo. Cuidado, ese escorpión no dejará que nos acerquemos al agua. El escorpión está muerto, amiguete. Y tú dándole el pity ahí a dolor, ¿eh? Vale, seguramente tendremos que subir por aquí. Para llegar a aquella zona. Doy por hecho. O sea que vamos a ver si podemos subir esta colina. Este tiene mala cara. Jets. Nota. Ha pasado una semana y aún no he dado con Marco. Aquí sentado solo puedo ser totalmente sincero. Conmigo mismo y con quienquiera que lea esto. En toda mi vida me he sentido más fracasado. Dejar que un hombre entre en tu casa y observar impotente cómo asesina tu familia a sangre fría es más de lo que puede soportar una persona. Y ahora ni siquiera puedo encontrar al hijo de puta para darle su merecido. Mata a mis hijos delante de mis ojos y consigue marcharse sin más. Sin castigo, sin justicia. ¿Es eso justo? Me suicidaría. Pero estoy seguro de que también la cagaría con eso. Ojalá supiera que hacer. Si Dios o alguien pudiera darme alguna clase de señal. Marco. Marco. Tal vez encontremos algún marco en nuestro viaje, amiguete. Y si lo encontramos, ten por seguro que si podemos, te daremos justicia. Vale. Bien, vamos bien por aquí. Lo veo, lo veo, lo veo. Pues The Pit. Tengo, como digo, tengo una imagen del tema perfectamente como va y tal. Y recuerdo eso. Es que era duro. Que era muy hardcore el DLC. Hombre, la ambientación de Fallout 3, vamos, no es un juego para niños, ¿sabéis? Pero sobremanera. Es duro. Es cañero este DLC. Y es un puntazo, ¿eh? Y además nos saca de... Nos saca del yermo para llevarnos a la ciudad de Pittsburgh. Hostia, Pedrín. Vale. Guay. O sea que era por ahí. Joder, tío, que... No digas palabrotas, Richard. Vale, vale. Caminito. 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 No sé si vamos bien. Vamos bien por aquí. Pues ese caminito no valía para nada, básicamente. Madre de Dios, qué pateada estoy pegándome y no llego a ningún sitio, tío. Pero llegaré, llegaré. Lo veo, lo veo. Me metí por ahí, pero no sé por dónde me metí, tío. Porque básicamente podías llegar tranquilamente... Amiguetes, cuidadito. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Son sacadores de la fosa. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Werner. Al final me han encontrado. Pensaba que tendría más tiempo. Has venido por la transmisión, ¿no? Has sido arriesgado, lo sé, pero había que hacerlo. Entonces ya sabes quién soy. ¿Y tú? ¿Quién eres? He venido por lo del mensaje de radio. ¿Qué ocurre? En el mensaje de radio dijeron algo de una recompensa. Vayamos al grano. Luchando, te doy mil vueltas. Te lo ves capaz de despachar a un par de sacadores. He venido por lo del mensaje de radio. ¿Qué ocurre? Anda, un héroe. Claro. Mírate. Vengo de un lejano lugar situado al noroeste. La fosa. Se llama la fosa. Es... Bueno, seamos sinceros. Un antro. Aquel sitio es una pesadilla. Radiación, mutación, enfermedad. Pero lo peor de todo es que los pocos que han sobrevivido son esclavos. ¿Crees que no es para tanto? Es un mundo horrible. Pero yo tengo la oportunidad de liberarlos. Solo necesito la ayuda de alguien de fuera. ¿Te has escapado algo así? Si tu gente te necesita, ¿qué estás haciendo aquí? Recuerdo que fue un tipo de la ciudadela quien me habló de la fosa. La fosa la recuerdo, tío. ¿Te has escapado? Sí. Por eso me perseguían esos tipos. En cuanto descubrí el remedio, me convertí en una amenaza. Así que huí. Y te aseguro que vendrán más. Un momento, para el carro. ¿Medio remedio para qué? ¿Un remedio? ¿Estás enfermo? ¡Ah! Largo de aquí. No decías que tenías prisa. Déjate de contar historias. La fosa es un caos. Casi todos los que viven allí están enfermos, muriéndose. O peor. Es el agua y el aire. Radiación. Nadie se libra. En cuanto llevas unos días, hagas lo que hagas, caes enfermo. Pero los cabrones que tienen a mi gente han encontrado un remedio para curarse. Y cuando lo perfeccionen, no tendremos nada que hacer. Así que necesitamos el remedio para negociar nuestra libertad. ¿Qué hay que hacer primero? ¿Qué te propones? ¿Por qué no lo haces tú? Bueno, podrías probar con un disfraz. Probablemente no permitirán que un habitante del yermo armado cruce las puertas. Pero si pareces uno de esos decrépitos curritos, deberías poder colarte sin problema. Tenemos suerte de que haya un grupo de negreros cerca intentando hacer una venta. Seguro que logras que te den un traje. ¿Y por qué no se los quitamos? Están al oeste, cerca del túnel que lleva a la fosa. Ese será nuestro primer movimiento. Sí, lo de disfrazar sí me parece buena idea. Cuenta conmigo, pero el disfrazar sin él tengo que rescatar a sus esclavos. No necesito disfrazarme y hallaré el modo de entrar. De acuerdo. Tú vea por la ropa. Yo estaré aquí y me reuniré contigo cuando hayas acabado. Te veré en el túnel que lleva a la fosa. Vea por todo lo que necesites para el viaje. No podrás volver aquí durante un tiempo. Así que tenlo en cuenta. Vale. Ya venía yo con la idea hecha, amiguete. Hazte con un atuendo de esclavo. Vale. Armadura iconoclasta de saqueador, cartucho, dedo, menta y saico. Drogas todas. Me las quiero llevar absolutamente todas. Vale. ¿Dónde está tu amiguete? Tu amiguete. Hola. 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 Aquí estás. Vale. Cartucho, dedo, jet. Pistola china, ¿eh? Cómo nos molan las pistolas chilas a esta gente, tío. Bueno, pues... Ah, este ya lo habías eliminado tú. Cartucho, chapa y punto. Vale. Ya venía yo preparado. Vamos a ver un poco cómo... El problema viene un poco más adelante. Vale. A ver. Traigo ametralladora láser. Escopeta de combate. Impulsos. Plasma. Fragmentación. Lanzayamas. Lanzamisiles. Minero de fragmentación. Rifle a falso. De asalto chino. Francotirador. Vale. Y... Cerebro madura. Y traje de... Antiradiación. Vale. 196 de 300. Me parece genial. Agua perificada. Agua sucia. Estimulante 95. Ya vengo yo preparado a saco. Rada ways. Sigilantes. Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Bueno, pues tenemos que ir a... Por el traje. Perfecto. Vale. Vale, tenemos que ir hacia allá. Pues venga, para allá que nos vamos. Como bien dice el amigo, ya te dice prepárate porque vas a estar una temporada sin venir por aquí. Y es que cambia. Bueno, dejamos el... Como ya digo, dejamos el yermo y nos vamos a Pittsburgh. La ciudad de Pittsburgh. De Pitt. Vale. Esta zona del norte es muy, muy fastidiada, tío. Estos pasos y estas rocas nada más están de por el saco. Pero bueno. Pues lo dicho. La verdad tenía... Tenía muchas ganas de volver a jugar. De volver al yermo. Siempre. Siempre me gusta regresar. Siempre. Siempre. Y hablando un poco de Fallout, así mientras... Espera, mi Ed. Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Escabar. Te dirijo a Big Town. Allí te puedes sacar una pasta. Han pedido un montón de piezas de artillería. A ver, ¿qué vendes? ¿Cuál es el co... Majete. A ver, portilla de leche. Eso sí, estoy sin un puto duro, eh. Es cierto, tío. Porque me gasté todos los dólares y no tengo un duro. Vale. Jet. Dedo... Pase rojo... Ahora mismo, para lo que tengo, no puedo... Voy a vender... Voy a vender una cosa. Voy a vender los clavos. Misil, célula, clavos. Ay, amigo. No, no, no. No tienes un puto duro tú, eh. Siempre. Vale, vale. Eso... Eso... Vale. Pues a ver qué tienes. Lo primero. Un estimulante. Nos lo comemos. Vamos a llevarnos... Vamos a llevarnos... Cartuchos... 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 Esto... Y... Yo te voy a dar... Agua... Esto... Y... Venga. Ahí está. Gracias. Claro. A ver, ¿qué me puedes arreglar? Nada. No necesito nada. Bien, perfecto. Eso me gusta. Sobre todo por la serie de palmadura y tal, eh. Uff... Es ya guay. ¿Qué, qué, qué, qué vago, eh? ¿Cómo se tira? Mira, 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 mira. Esto terreno, tío. Míralo. Hostia, se acaban de pirar folladísimos, eh. Míralo. What the fuck. No sé qué me pasa a mí últimamente, tío. Que cada juego, cada juego, que juego... Pasan cosas raras, tío. Pero, bueno. Que, hablando un poco de Fallout, eh... Hace poco se está empezando a filtrar... Ya se filtró hace tiempo. No sé si es verdad o fake o... No lo tengo ni idea. Ya se... Filtró lo nuevo Fallout. Ya empezamos, amiguete. Relaja, 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 relaja. Relaja, que tú y yo vamos a llevarnos bien. Por favor, cómete esto, loco. Muy lejos, muy lejos, ¿por qué? Muy lejos. No me vale, vale, vale. Está en cuesta y no se para la cosa. Bueno, pues venga, vamos a la vieja osada. ¿Qué cojones? Acaba de estallar un coche, tío. ¿Cuántas veces morí yo así, tío? Explotando coches en mi espalda. Combustible, célula de energía... Ah, es un trozo de metal. ¿Cuántas veces morí yo así, tío? Porque explotaban coches a mi alrededor. Explotaban coches en mi culo. Que hace poco se filtró... O no sé si es realidad o fake... El tema de un nuevo Fallout... Que al parecer ya tiene... Vecesta registrado... Que estará ambientado en la ciudad de Boston. Y rezo, rezo para que tengas ese... Ese olor a Fallout 3, de verdad, tío. Lo rezo muchísimo. Rezo muchísimo. Vale, estamos ya en la zona, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, amiguete? Has descubierto túnel del ferrocarril. ¿Por qué tienes los ojos tan grandes? ¿Por qué tienes todos la misma voz? Un cartón de cigarrillos. Un cartón de cigarrillos nunca está de más. Vamos a dormir en una orilla. Vale. ¿Hola? Conversación 100%. Sí, soy yo. He venido a comprar estos esclavos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién? ¿Yo? No, he venido a liquidarlos, hijos de puta. Vaya, me he equivocado el lugar. Será mejor que me largue. Ya era hora de que aparecieras, coño. Llevamos un huevo de tiempo esperándote. Da igual, tío. Ahora estás aquí. Solo espero que estés dispuesto a hacer negocios. Tenemos tres. El precio habitual es 200 cada uno. El jefe dice que de trueque nada. Solo efectivo. ¿Qué? ¿En serio? Pues más te vale que decidas pronto. Vale, o sea que 200, ¿no? Podría hacerlo... Mira qué hijo de puta. Cómo te hagan el palito ahí en la... ¿Qué elemento, chaval? ¿Tienes algún problema? ¿En qué voz más sexy tenéis todos, tío? De verdad. Vale, básicamente... Es que no tengo pasta, tío. Es que voy a tener que patearles el culo a todos, tío. Y no quería, ¿eh? De verdad os lo juro que no quería, tío. Es que no tengo pasta ni de coña. Tengo 300 chapas, tío. Te va la flapa. No, 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 no. ¿Qué pasa ahora? Ahora ya no me da la opción de querer matarte, que me molaba... No, 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 no. No me da la opción. Vale. Ahora me patea el culo, ¿no? Sí. Ah. Venga, Ramsey. Ja, ja, ja. Cara de risa, ¿eh? Mira, me está disparando aquí, tío. Me está disparando aquí, Dios bendito. Me da igual, me da peda. Vais a morir todos, cabrones. Si pego alguno... Vale. Necesito ayuda aquí, fútbol. Bien. Perfecto. Bien, biches, bien. ¿Y qué das? Perfecto. Bueno, pues nada. Vale. Cartucho, dedo... No sé si con este... No puedo dormir. Aquí sí podía. Aquí sí me permitía dormir. Voy a dormir en una orilla. Vale, perfecto. Bueno. Vamos a... Cartucho, dedo... Pues no es ninguno de traje de estos, ¿eh? Tengo que hablar con estos, cierto. Cartucho, dedo... Llave del redil y traje. Vale. Tengo que conseguir... No sé por qué cogí esto. Esto fuera. Tengo que conseguir un traje... De... Esclavo. Tú. Me viene bien... Me viene bien tu fusil de asalto chino, amiguete. ¿Tenéis algo por aquí? Sí. Vale. Lo robo todo. Perfecto. Vale. Vale. Dios, tengo como mil cartuchos de escopeta, tío. Es súper bestia. Venga. Cartón de tabaco, que nunca viene mal. Y vamos a abrir aquí. Voy a guardar esto. Ayúdanos, por favor. Pero si ya estás libre, ya puedes huir, tío. Oh, cielos. Los... Los has matado. ¿Eres real? ¿Has venido a salvarnos? ¿A dónde vamos? No voy a llevarte a ningún lado, pero necesito tu ropa y la quirolla. Ya eres libre. Pero antes necesito que me ayudes a vestirme como un esclavo. Espera. ¿Somos libres? Sí, sí. ¿En serio? Adelante. ¿Los has matado y podemos irnos? Sí, próspera. O eres la persona más amable del mundo o la más tonta. De todos modos, gracias. Puedo ayudarte. Es lo menos que puedo hacer. ¿Qué es lo que necesitas? Un traje de esclavo. Necesito ropa de esclavo. ¿Dónde puedo conseguirla? Necesito tu ropa. Dámela. Vamos, espabila. Necesito ropa de esclavo. ¿Dónde puedo conseguirla? El tío ese del colchón murió anoche. No llegué a saber cómo se llamaba. Si no te importa el olor, puedes quedarte su ropa. Genial, gracias. Ten cuidado por ahí. Descuida. Gracias una vez más, forastero. Te debemos la vida. Karma. Ala, venga. Todo el mundo fuera de aquí. Venga. Ahí. Ahí me gusta. Vale. Tú no llegas hasta su hora a conseguirlo, amiguete. Bien. Hazte con un acutuendo de esclavo. Reúnete con Werner. Y Werner, ¿dónde está? Werner. Ey, ¿qué tal, men? De acuerdo. Ya tienes un disfraz. Perfecto. Estamos listos para salir. Te veré en el túnel que lleva a la fosa. Vea por todo lo que necesites para el viaje. No necesito nada. Antes de nada, tengo un par de preguntas. ¿Qué quieres que haga? Reúne los suministros que necesites y nos vemos en el primer túnel que lleva a la fosa. No conseguirás llegar hasta allí sin mi ayuda. Vale. Háblame de tu gente. La ciudad se ha construido gracias a los esclavos. Estamos enfermos y sufriendo. ¿Qué más quieres saber? ¿Quién es el líder de la fosa? Es un tipo llamado Asur. No sé de dónde es, pero es lo bastante fuerte para mantener a raya a los demás jefes. Los jefes, bueno, son un grupo de degenerados, pero son los que tienen las pistolas y el poder. Asur evita que se maten unos a otros y hace que nos obliguen a trabajar. ¿Os está ayudando alguien a liberar a vuestra gente? Mi idea. Es otra esclava como yo. Ayuda en las tareas de organización. Ella sabrá cuándo es el momento. Vale, mi idea. ¿De dónde sois? Algunos de nosotros hemos nacido en la fosa, la mayoría en realidad. Hay gente que tuvo hijos antes de caer enferma. Pero la necesidad de esclavos ha ido a más y Asur ha empezado a importarlos. ¿Sabes por qué hay tantos negreros y apenas se ven esclavos? Porque los negreros de esta zona han estado suministrando esclavos a la fosa. Joder, nuevos elementos. ¿Por qué no cambiamos de tema? Háblame de tu gente. ¿Qué más quieres saber? ¿Quién es el líder? ¿De dónde sois? Vale, háblame de la fosa. ¿Cómo se originó la ciudad? Tras la guerra, el lugar se convirtió en un agujero de mierda. Los edificios empezaron a caerse y las enfermedades se enfrentaban a la gente entre sí. Algunos cambiaron. Perdieron la noción de sí mismos. Iban por ahí matando, comiendo y jodiendolo todo. Como animales, tío. Hay gente que aún está bien, pero no sé. El caso es que hace unos 30 años estos tipos de la hermandad llegaron y arrasaron el lugar. Mataron a todos los enfermos. Disparaban a todo el que pareciera que iba a luchar. Luego cogieron lo que estaban buscando y se largaron. Joder. Háblame lo que hizo la hermandad. Bueno, es la responsable de lo mal que está la fosa y antes estaba peor, mucho peor. Era un auténtico caos. Cada uno iba a lo suyo. Cuando yo nací, esos tipos de la hermandad arrasaron el lugar y mataron a todo lo que opuso resistencia. Cuando acabaron, más de la mitad del lugar estaba muerto. Fue una matanza. Pero lograron lo peor de lo peor. Si no fuera porque la hermandad arrasó el lugar, dudo que Asur hubiera podido hacerse con tanto poder. Asur. ¿Qué le ocurre a la gente que enferma? Es difícil de describir. Es asqueroso. Y a cada uno le afecta de forma distinta. Pero cuanto más tiempo estás allí, más enfermo te pones. Imagínate si naces allí. Algunos simplemente enferman y mueren. Otros se vuelven locos, totalmente psicópatas. Viven fuera de la ciudad. Los llamamos salvajes. Y luego están los peores. Espero que nunca tengáis que verlos. Se convierten en animales. Olvidan quiénes son. Solo comen, duermen, joden y matan. Pero quizá el remedio pueda poner fin a todo eso. Pufa, con lo que nos presenta, ¿eh? ¿Quién vive ahí? La ciudad ha sido construida gracias a los esclavos, mi gente. Estamos enfermos y sufriendo. Han restaurado las forjas de acero que había allí. Nos obligan a reciclar metal. Nadie sabe por qué. Salvo el tipo que está al mando, Asur. Me apuesto el cuello a que tiene un plan. El acero es muy importante, ya sabréis por qué más adelante. Vale, háblame de la fosa. Tengo que irme ya. Bueno, venga, majete. Pues nada, nos vemos. Vale, no necesito nada más. ¿Qué quieres que te diga? Lo tengo todo, tío. Lo que necesitaba. Armas, munición. Es importantísimo. Estimulantes. Tengo como unos 100. Sí, 95. ¿Nos vamos? Vale, pues venga. Bien. Vale, vamos a usar aquí el tema este. Vale, pues nos subimos aquí. Y activamos. Viaje. Este túnel conduce una compleja red de túneles y antiguas galerías que se extienden hacia la fosa, en dirección noroeste. Sin duda se trata de una travesía peligrosa. Los víveres pueden escasear y no podrás volver hasta que hayas concluido tu misión. Seguro que quieres ir a la fosa, viaja a la fosa. Este es complicadillo, ya os lo digo. Es complicadillo. Es complicadillo por una razón más importante que veremos más adelante. Y es complicadillo. Bastante. Pero bueno. Hombre, lo conseguiremos. Vosotros y yo, haciendo equipo, haciendo piña, aquí, por el bien de la humanidad. Has descubierto estación ferrocarril de la fosa. Mirad qué puto sitio. Deja que hable yo. Sí, sí, adelante, adelante. Mirad qué puto sitio, tío. Uf. Esto no pinta nada bien, ya os lo digo. Nada bien. Eh, eh. ¿Qué estáis haciendo aquí, chicos? A lo mejor te hago la misma pregunta. Hay que tenerlos bien puestos para volver aquí, Werner. ¿Sí? Bueno, supongo que eso es lo que nos diferencia. Yo tengo muchas agallas. Sí, chundo. ¡Lago de la puta, tío! Pero bueno, loco. Muy grande, eh. Sí, señor. Haciendo amigos, eh. Haciendo amigos. ¿Dónde? No los veo. No los veo. No los veo. Vale, hay dos más. Vale, 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 vale. No son problema. Flojitos, muy flojitos. No me... No la quieras liar, eh. Muy flojos, tío. Flojísimos. ¿Hay alguno más? Cartucho, dedo... Melea. Vale. Este anda a tiros a saco, ¿eh? ¿Estás rematándolos o qué, tío? Cartucho, dedo y mentats. Vale, vale, venga. Cartucho, dedo, jet, musculaína. De momento no llevo otra. ¿Qué pasa? Ya está, hombre. Ya está. No te cedes, tío. Ya está. Cartucho, chapa, med, mentax, rifle. De aquí a un momento o a otro voy a empezar a soltar. Tengo que empezar a reparar cosas y a saltar porquería. Lo veo. Vale, este hay una pierna por ahí. Cartucho, chapa, rifle. Vale. Comienza. Reparación. Rifle de asalto. Vale. Fuera. Vale, vale. Bien. Vale. Pues ya está. Veamos por aquí. Aquí no hay nada en absoluto. Vale, vamos un poco más adelante. Aquí no parece que podamos entrar a ningún sitio. No. Por esta zona. ¿Esta zona? ¿Este edificio? Oh, bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, mira, Radaway. Genial. Munición. Cartuchos. Estimulante y una edad de sable. Perfecto. Me pica la nariz. Mucho. Qué desagradable, ¿eh? Es cuando pica... Oh, la nariz, tío. Me pica, me pica. Vale. Vale, aquí está el cadáver de la amiga. Aquí está... Vale, aquí estaba disparándonos unos, cierto. Este va a tener poca cosa. Pero bueno, la munición nos viene bien. Medex... Nada, subfusil tampoco lo queremos. A estas alturas un subfusil hace poca cosa, la verdad. Abajo, vale. Bueno, ¿y este buen hombre dónde está? Está... No tengo ni idea. Lo acabamos de perder. Requiere llave. ¿Dónde está, tío? Estás ahí. Venga, vamos, vamos. Muévete. Perfecto. Pues venga, vete a abrir la puerta. ¿Tienes tu llave? Sí, supongo que tendrás llave. Venga, aquí te espero. Nada, tú tranqui. No te agobies. Tú a tu rollo. Tranquilamente. No te agobies en absoluto. Venga. Bien, gracias. No puedo continuar. A partir de ahora, todo depende de ti. Si te vistes como un esclavo, deberías poder atravesar las puertas sin problema. Una vez que estés dentro, busca a una esclava llamada Midea. Midea. Ella te ayudará. Vale. Recuerda, tu objetivo es llegar hasta Asur y encontrar el remedio. Cuando lo tengas, me pondré en contacto contigo. ¿Seguro que no puedo colar un arma? Bueno, quizá puedas colar alguna pistola o un cuchillo al pasar el control, siempre que lo escondas bien, claro. Puedo ayudarte, pero no te aseguro que no vayan a descubrirte y a pegarte un tiro. ¿Pistola o cuchillo? Ese es el problema. Vale. Aquí tienes. No la saques hasta que no atravieses la puerta. ¿Tienes clara? Ese es el problema. Que nos quitan todo. Vale. Entra y encontraba Midea. Entendido. Eso es. Buena suerte. Confiamos en ti. Estamos perdiendo. Vale. Vamos a hacer una cosilla. Pues vamos a ponernos la ropa y vamos a ponernos los alapostas clavo. Joder, macho. En serio. Vamos a quitarnos el servo casco y vamos a quitarnos el fusilacher. Y vamos así. Mira qué... Qué pinta. Pinta raca, ¿eh? Estoy fuerte, ¿eh? Mira qué espalda, ¿eh? Qué tríceps. Señor. Bueno. Ahora esta entrada es brutal, ya os lo digo. Es genial esta entrada. Es un puente. Mira, 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 mira. Estimulante, estimulante, estimulante. Vale. Caja de metal que tenemos aquí. Cartón que nos lo llevamos. Aquí hay un camión. Aquí no hay nada. Una entrada. Que parece tapiada. Que ahora la entrada a la ciudad de Pittsburgh es brutal. Brutal por la sencilla razón de que es un puente, tío. Es un puente. Bienvenido a Pittsburgh. Bienvenido a The Pit. Que esta... Esto es... Vamos, si me quedé grabado, me había fuego, tío. Este cartel aquí en el puente, tío. Es la leche. Vale. Aquí hay una zona... Este edificio... Que está podrido de enemigos. Vale. No quería hacer eso. Vale, vale, vale. Nada, nada, nada. Bueno, pues si hay que hacerlo, lo hacemos. No tengo ningún problema. Vale. 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 Es que no uso ni el VAT con vosotros. De verdad, tío. Paso completamente de usar el VAT. Vale. Cartucho, dedo. Nada más. No necesito nada más. Es que tienen muy, muy, muy poco nivel, tío. Estos enemigos, tío. Cuchillo, dedo. ¿Qué tenéis por aquí? ¿Tenéis algo por aquí que me pueda llevar a la boca? Vamos a dormir en una orilla. Vale. Bien. Taquillas vacío. Taquillas vacías. No tenéis nada, tío. Sois escoria. Daís muchísimo asquito, tío. Además de ser unos negreros hijos de perra. No tenéis nada. Sois unos... Ah. Joder, me los estoy poniendo verdes, ¿eh? Vale. Vamos a ir a la parte de arriba. Hay que acordarse de quitarse todo antes de entrar. Aunque nada más que eso te disparan a saco, ¿sabes? Bien. No hay nada. Una plancha. Madre, tío. Qué miseria. Vale. Y... Vale. Aquí tenemos un cartón de cigarrillos. Que dentro de Pit puede que nos sirvan para algo. Y... Aquí... Aquí una cafetera. Un par de cajas. Una está vacía. Y otra... No tiene nada. Una... Radiax. Los la llevamos. Vale. Pues... Nada, señores. Damas, caballeros. Adelante, ¿eh? Vamos a... Quitarnos esto. Bien. Y vamos a pasar a... The Pit. Si no recuerdo mal... Si no recuerdo mal... Esto estaba lleno de mina. Tío. Fuente de la fosa. No me hagas caso, ¿eh? Pero es que tengo... Tengo som en la... Mira, sí, 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 tío. Está lleno de minas. Uf. Recuerdo... Francotiradores en la parte superior. Bien. Es que solo recuerdo... Pero vamos. Lo tengo grabado a fuego, tío. Esta entrada. Vale. Aquí hay otra. Recuerdo eso. Francotiradores en la parte superior del... En la... En la parte superior... Mira, aquí hay otra. Bien. En la parte superior del puente. Vale. Nos vienen de coña. Os lo digo. Claro que sí. Todo lo que sea gratis para la saca. Vale. Bien. Bien. Bichos. Está explotando por ahí ya de todo, tío. Vale. Vimos por aquí. Abajo. Bien. Perros. Y si nos damos a puños... Es que viene... Que viene ahora con mucho de menos el... Nada. Hay que ir atrás. Vamos a... Vamos a saltar. Venid aquí, guapos. Venid aquí. Vamos. Hombre, puedo matármelos así, eh. Lo que pasa es que voy a tardar un huevo, tío. Pero en realidad puedo matarlos así. Tampoco tengo mucho problema. ¿Dónde estáis? ¿Idiotas? Pasaron a la otra zona. Están en la otra zona. Genial. De lujo. Vale. Vale. Bien. Joder. Se gastaron aquí... Los dólares. Es que esta entrada es muy salvaje, tío. Mirad que el juego bebe muchísimo... Personalmente opino, eh. Bebe mucho de... De Mad Max, eh. De esa ambientación posapocalíptica. De... Bandas de locos, eh. ¿Sabéis? Bebe mucho de eso. Pero es... En este... En este DLC... Vamos. Diez veces más. Y es un... Un DLC... Mira, ahí arriba. Mira, visteis. Visteis. Visteis como directamente te atacan. Es que te atacan directamente, tío. Vamos a pasar a ellos. No vamos a... Aunque me disparen con un rifle francotirador... No vamos a hacerles caso. Mira, mira como esta peña escapa. Las prisas que malas son, eh. No, amiguete. No. Muy mal por tu culpa, eh. Muy mal, muy mal, muy mal. Mira. Este iba directo ya. Paso a desplumar a este hombre. ¿Qué culpa tienes? No detiene nada. ¿Qué va a tener? Es un maldito esclavo, ¿sabéis? ¿Qué va a tener? Disparan a todo lo que se mueve, tío. Estos... Hijos de perra, tío. Vale. Vale, ahí está la entrada, eh. Aquí está la entrada. Bien. Este buzón está vacío. Aquí no hay absolutamente nada. ¿Qué va a haber, tío? Aparte de miseria, ¿qué va a haber aquí? Aquí no hay nada en absoluto. Hombre, mira qué pena, tío. Podría haber echado un sueñecito... Y hubiera ahorrado ahí un par de... Estimulantes. Pero bueno, tampoco nos vamos a poner a llorar ahora... Por dos estimulantes. ¿Qué tal? Downtown. Buenas. Llego tarde. No sé. Me encanta. Otro esclavo que se da la vuelta, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que no has podido cruzar el puente? Tienes suerte de que no te dé una paliza. ¿Por qué debería...? Un momento. ¿Pero qué? ¿Puedes echar un vistazo a esto? ¿Dónde has conseguido esta mierda? Bueno, da igual. Ahora es mía. Gracias, currito. Todas nuestras cosas. Hoy me ha tocado el gordo. Ahora vuelve ahí dentro y ponte a trabajar. O la próxima vez serás pasto de las bestias mutantes. Acaba de coger todo, 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 todo nuestro... Mira, tío. Todo. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Es que no dejo ni la pistola al hijo de perra, ¿eh? Madre, tío. Qué viaje nos acaba de pegar, tío. No es que podían... ¿Puedes meter tal...? Aquí ahora de momento no lo tenemos. Solo llevamos los harapos de esclavos. Pues vamos a guardar. Y creo que va a ser un buen momento para dejar el primer capítulo de The Pit aquí. En serio, un placer enorme volver a Fallout con todos vosotros. Un placer enorme comenzar este DLC de The Pit de Fallout 3. Y muy contento de continuar, como ya digo, los DLCs que ya iremos haciéndolos con el paso del tiempo. Porque me apetece. Me apetece mucho traerlos aquí al canal y compartirlos con todos vosotros. O sea que sin más, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Que ya sabéis que es lo único que busco en estos media hora, 40 minutos de vídeo. Like y favoritos si os gustó, dislike si os gustó, dejar en comentarios lo que queráis. Que ya sabéis que me encanta leerlos. Y nos vemos de nuevo en Pitbull. Saludos para todos, Paz. Cuidaos. También puedes ver este vídeo en BlogocioTV.